La comunidad de San Luis San Pedro la habíamos anunciado que se organizaron para llevar a cabo el encendido del árbol navideño. Y no solamente fue este evento, no solamente hubo juegos pirotécnicos, sino también la presentación de números artísticos. Es decir, ahí se organizaron los alumnos de las distintas instituciones educativas, pues para ofrecer un bonito programa que fue de mucho agrado para las familias, cuál fue el objetivo principal de la organización de este árbol. Los amigos Johnny Aibari y Constancio Acosta Moreno, quienes forman parte del comité organizador, señalaron en entrevista lo siguiente. Bueno, mira, esta idea surge de unos grandes amigos de CEDEL MAR. Hice un comentario que querían que se hiciera tradicional, pues otra vez el encendido del árbol navideño. Entonces, este lo iba a hacer con una escuela, esa escuela tuvo algunas cosillas, problemillas. Y ya no se hizo, sino que, pues me dio tristeza y yo ya había comentado precisamente con la maestra Blanca Serrano, directora de la Emiliano Zapata. Y a ella le gustó, ni si no, Johnny, si no pueden, nosotros le entramos. Y fue que se hizo la primera vez el año pasado. Pero la idea fundamental fue de CEDEL MAR. Ya después nosotros la vimos concretar con la maestra Blanca, que a quien le agradezco muchísimo la labor, el trabajo que ha hecho, para que esto se haga una realidad. La verdad me impresiona la cantidad de gente, cómo está el público entusiasmado. A mí me gustan mucho las tradiciones. Y gracias a Dios, ojalá el año que venga, que viene, sea igual o más bonito, como le he comentado. Constancio, cuéntanos, ¿por qué rescate de las tradiciones? ¿Cuántos años sería que se habían perdido esto? Mira, no, buenas noches, antes que nada, no se habían perdido, sino que ya este año había un poco de desorganización, faltaba un poquito de organización. Y gracias a unas personas que llegaron a una reunión, a unas mujeres, se dieron a la tarea de hacer la invitación, de invitarnos a un servidor y a otras personas más. Y nos dimos a la tarea de, pues, de retomar el asunto de las mañanitas, pues, ya que es una tradición de muchísimos años, de nuestros ancestros. Entonces, se llevó a cabo, gracias a Dios, un evento muy bonito. El Día de las Madres se hizo su altar, pues, como ella lo merece. Y pensamos que cada año también vaya trascendiendo ese evento, al igual que la inquietud del encendido del árbol, hoy organizado por la Escuela Emiliano Zapata, que encabeza la profesora María Blanca Serrano Ibar. Aquí se le agradece, pues, también, el hecho de organizar tan bonito evento. Como dice Johnny, pues, estamos de verdad convovidos de ver el entusiasmo en estos momentos tan difíciles para nuestro Estado, para nuestro país, y para San Luis San Pedro, que estamos en paz ahorita, pues, es una motivación más para seguir estándolo. Creo yo que en estas fechas todos debemos estar en unidad, debemos estar en paz, pues, convocados por las fiestas navideñas y por la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estos eventos van a seguirlos organizando? Dicen que son un grupo de personas. ¿Nos puedes decir quiénes son ellos? Bueno, este, sí somos un grupo de personas. Ahorita le toca a la Emiliano Zapata. No sé a quién le vaya a tocar una estrella que le van a regalar para que sea el próximo que vaya a realizar este evento, ¿no? Y así sucesivamente. Queremos, pretendemos que sea una traición que ya quede, ¿no? Vamos a tratar de hacer, como dice mi compañero, que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, pues, haya más armonía, más amistad, más compañerismo. Verdaderamente yo siento que los tiempos de antes eran más bonitos, pero cada quien vive su vida, su gusto, ¿no? A mí sí me gustaría, soy partidario de los tiempos de antes, ¿verdad? Que la gente era, pues, más amistosa, más amigable, no existían tantos problemas como ahorita está existiendo. Y esas cosas son para eso, para unificarnos, para estar unidos, para convivir, para que vivamos en paz. Yo me emocioné bastante, la verdad. Vuelvo a repetir, mil felicitaciones a la maestra Blanca Serrano, con esta marcha que hizo tan bonita, me sentí, caray, no sé, no tengo palabras cómo expresarlo, pero es muy bonito todo eso, eso que estamos viviendo, este programa que estamos viviendo, es muy bonito, la verdad. Blanca Serrano El programa que domina en estas fechas es, o fue un espectáculo, pues, que llenó a todos de mucha alegría, de mucho regocijo. Por supuesto, felicidades a los organizadores.